Sí, bueno, este año tenemos la posibilidad nuevamente de hacer un torneo provincial acá en Crespo. Por suerte nos han dado a nosotros al club para la organización del torneo. Así que bueno, del 26 al 29 de mayo vamos a estar acá en el Castillo por tema de dimensión, porque es un torneo de show, danza, de parte de la C y también de la A. Entonces se necesita un espacio importante y el Castillo cumple con las dimensiones, por lo tanto se va a estar haciendo acá en el Castillo. Bueno, contanos qué edades, y vos recién nombraste las categorías que participan, ¿verdad? Pero también, ¿cómo está concretamente ahí? ¿Hay más categorías que no participan? ¿Cómo se dice en patín? No, sí, categorías que vos decís por ahí mamis patín, que surge, incluso acá estamos teniendo mamis patín, que no compiten, pero, bueno, vienen y practican como para una distracción de las mamis. Bueno, y este deporte tiene un costo mensual, ¿cómo se organizan con eso ustedes? ¿O tienen que hacer eventos para poder solventar todo? Porque tengo entendido que cambiar las planchas, las ruedas, todo eso tiene un costo. Sí, bueno, eso va a cargo de cada padre, nosotros sí, la subcomisión, lo que se encarga es de sí hacer eventos para juntar dinero para parte de los sueldos, que por ahí no llegamos a cubrirlos con las cuotas, porque tampoco queremos tener unas cuotas muy altas. ¿Cuánto sale? Sí, depende, porque los iniciales, que son las más chiquititas, que recién empiezan, están pagando 200 pesos, y de ahí para arriba, las que están en pre-competición, las que están en competición, porque también tienen más horas de entrenamiento, entonces va cambiando el costo. Bueno, ¿te gustaría contarnos algo más? No, simplemente, bueno, invitarlos a que del 26 al 29 de mayo se den una vueltita por el castillo y vean lo que es el patín, lo que es show, porque va a estar compitiendo show, que son las chicas que el año pasado fueron a Mundial a Colombia, bueno, danza y bueno, y todo lo que respecta al patín. ¿Cuánto van a cobrar la entrada? La entrada sale 50 pesos, que eso es un monto que lo pone la Federación, no nosotros, la Federación cobra, ese es el precio que cobra para la gente que quiera entrar. ¿Algo más por contar? No, simplemente, bueno, agradecer siempre a Crespo, que bueno, la semana pasada estuvimos haciendo pasteles, y la gente, la verdad que siempre, siempre colabora con el patín.